La directora general de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Irina Bokova, señaló que el mensaje que dejó el expresidente de Israel, Shimon Peres, es hoy más actual que nunca para encontrar la paz. La directora de la UNESCO calificó a Peres de artífice de la Fundación del Estado de Israel y estimó que fue hasta sus últimos días un creador y un innovador que supo insuflar respeto y energía y buscó siempre nuevas vías para alentar el diálogo y la cooperación, sobre todo a través de las ciencias que le apasionaban. Asimismo, recordó que Peres recibió en 1993 el premio de la UNESCO Félix Bocni, conjuntamente con el político israelí Isaac Rabin y el expresidente palestino Yasser Arafat por su contribución a la paz en Medio Oriente. Notimex